Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en VisarmaTV Hoy vamos a analizar este nuevo Animal Crossing New Leaf para Nintendo 3DS Vamos a empezar y os voy a enseñar un poco el juego y comentaros un poco algunas de las novedades que trae A ver si puedo poner esto de manera que se vea un poco bien Ahí vemos ahí algunos animalillos que tengo por el pueblo Aquí veis a Canela, no sé si se aprecia todo bien, a ver ahí Este personaje, bueno, veis que el juego transcurre en tiempo real, en tiempo real es paralelo a la vida Estoy grabando este video precisamente hoy sábado a las siete y media Vamos a empezar Como decía, Canela es uno de los personajes nuevos, es como la secretaria del ayuntamiento Y ahí nos ayudará en todas las historias que conlleva la organización y demás del ayuntamiento Aquí veis la casa, voy a enseñaros la casa, mi casa, con el buzón ahí a donde podemos recibir correspondencia Aquí tengo, esto es un armario Ahí tengo cosas guardadas en el armario La casa como sabéis en Animal Crossing se puede ampliar, se puede ampliar pagando diferentes hipotecas Aquí tengo un trofeo, aquí tengo un trofeo en el cual gané un campeonato de bichos realizado hace como un par de fines de semana por ahí Bueno, tenemos aquí una silla, nos podemos sentar ahí encima de mí justo Tengo colgado a la pared un altavoz Y aquí tengo un tocata, de estos de doble pletina que nos gastábamos en los años 80, potente tocata Bueno, la cama y tal para sobar Tengo unas buenas sobadas Y tengo aquí una televisión Y veréis como es la historia Ahí la podéis prender y se ven diferentes imágenes Y podéis mover los objetos como veis Con todo, para todos los sitios y demás Con este interruptor Encendemos y apagamos la luz Veis, ahora está apagada Y ahora está encendida Vamos a apagarla porque hay que ahorrar Estamos en crisis Y hay que ahorrar Vamos a salir fuera y ver algunas de las novedades En todo momento Bueno, sabéis que la 3DS tiene estos dos Controles, por un lado la cruceta mítica Y por otro lado, pues ahora tiene un stick Esto nos permite mover el juego a nuestro personaje Con el stick Y con la cruceta usarla a modo de lo que es accesos rápidos a los diferentes objetos Por ejemplo, aquí llevo la caña de pescar Si doy para la izquierda Voy intercambiando Si doy para la derecha, pues lo mismo Y si doy hacia abajo, pues nos desaparecen los objetos Y podemos, por ejemplo, menear los árboles Por poner un ejemplo Vamos a menear un árbol Y me acaba de caer un... Bueno, acabáis de ver Algo que no había visto en el juego Y es que me acaban de joder las... Ahí está Ahí está Me acaban de joder las abejas vivo Bien, pues ahora vamos a recoger esto Porque esto nos lo podemos llevar a pulir Vale Como digo, podéis poner los objetos La pala que nos sirve en este caso Para desenterrar fósiles Ahí vemos uno de los habitantes del pueblo Y si doy hacia arriba Pues lo que se ve es... Se puede contemplar el cielo Aunque si estamos parados un... Un momento Pues se activa automáticamente esta cámara Aquí abajo en todo momento tenemos Hemos puesto el mapa del pueblo Hay diferentes, como sabéis en Animal Crossing Es un juego para jugar, pues bueno, a ratos Conectarse un poco Y ir atendiendo un poco las necesidades del pueblo Y tenemos diferentes configuraciones del pueblo El pueblo no es el mismo para todos los jugadores Existen, pues cientos de combinaciones Aquí vemos el río como atraviesa así Y como es la configuración de lo que es la playa Por todo el lateral izquierdo y la parte de abajo Pero la playa nos puede salir para el otro lateral El río nos puede salir en diferentes posiciones Todo cambia En los pueblos no hay dos pueblos iguales en Animal Crossing Y todo cambia ¿Veis esos menús de ahí arriba? Aquí Vamos a apretar Pues vemos los diferentes diseños que hacemos Porque aquí podemos, como sabéis en Animal Crossing Se puede diseñar todo tipo de prendas y demás Cosas para los tapices, para los muebles y demás Aquí vemos las colecciones de bichos que tenemos En estas colecciones, pues bueno Los huecos que están vacíos Estos, lógicamente son los animales que me quedan por coger Y estos son los animales que ya tengo Estos son los bichos, estos son los peces Y estos son los, lo que son Bueno, vemos aquí, podemos ver explicaciones y demás Estación todo el año, hora todo el día Porque esto es muy importante Esto es muy importante Porque no todos los bichos No todos los bichos salen en todas las estaciones del año Y a todas las horas del día Entonces tenemos que andarnos muy al loro De... Bueno, aquí veis mangos también Esto es un árbol de mangos Tenemos que andarnos muy al loro De cuando salimos a pescar y demás Para completar nuestras colecciones Voy a bajar para enseñaros la playa Aquí tengo... Pues... Mirad que bicharraco A ver si soy capaz de cogerlo Vamos a poner la red Con el A nos acercamos sigilosamente Y lo vamos a soltar Ahí está Lo acabo de atrapar Un escarabajo goliar Pero este ya lo tenía Ya lo tenía Así que lo puedo vender Cuando no lo tienes Aquí vemos todas las cosas que llevo encima Cuando no la tienes Como es el caso, por ejemplo De este caracol O de esta anguila Jardinera Pues te lo dice ahí Que es un nuevo bicho Y que se ha registrado en tu... En tu colección Y lo puedes llevar al museo Para que... Para que te lo... Bueno, para que quede ahí exhibido Y lo puedas ver cuando tú quieras Entrando en el mismo Las novedades, como digo Son numerosas Son numerosas Por una parte Tenemos La isla tropical La isla tropical Podemos viajar en cualquier momento Desde aquí Y en ella podemos Aparte de que siempre hace buen tiempo Podemos conseguir Un traje de buceo Para bucear Cuando queramos Tanto por el pueblo Aquí en el pueblo Como por allí Lógicamente Traje de buceo Que se consigue Con muchas monedas Y demás Y podemos jugar a minijuegos Podemos conseguir Peces Bichos Que aquí no hay Que son de origen tropical Y que aquí no hay Así como Todo este tema De corales Y demás Y podemos conseguir frutas En estas palmeras Ahora no se ven Porque las he saqueado Para plantar nuevas palmeras Pero tienen cocos Salen un par de cocos Por palmera Como podéis ver aquí Apreciaréis en la imagen Que hay unas palmeras Estas chiquititas Acabo de sembrarlas Hoy mismo Y tardarán unos días En crecer Y ponerse como estas Y luego salirle los frutos Una vez que recogemos los frutos Se tardan unos Cuantos días Yo no sé Creo que son entre tres días O por ahí En volver a crecer Allí en la isla Como digo Podemos conseguir Estas frutas Los cocos Y podemos conseguir Esto Los mangos Esta es La fruta autóctona Del pueblo Esto que veis aquí Melocotones Se paga a 100 100 vallas 100 vallas En la tienda de reciclaje Porque en Animal Crossing Veis que tengo aquí 6492 vallas En Animal Crossing Todo gira Como en la vida real En torno a la pasta Necesitas pasta Para desarrollar el pueblo En tu función En la nueva función Que tiene Que puedes ejercer Como alcalde Y hacer proyectos Yo he terminado Recientemente uno Si os fijáis No sé si se verá Ahí arriba Veis un giroide Voy a poner un puente Un puente Porque solo tengo Este puente De aquí abajo Que veis a la derecha Señalado a un gris Para cruzar El río Entonces yo quiero poner uno ahí Para tener por lo menos Dos puentes Me ha costado un pastizal Estos proyectos Se completan Tanto con tus donaciones Que son las mayoritarias Como con donaciones De los animalillos Del pueblo De tus vecinos Como de posibles visitantes Que tengas Amigos y demás Aprovecho Desde aquí Para deciros Que si alguien Tiene el juego Y quiere conectarse Y venir a visitar El pueblo Y que yo visite el de él Podemos intercambiar Nuestros códigos Amigos Y me pueden mandar Un mensaje Por privado Y yo le paso Mi código Amigos Sin ningún Sin ningún problema Como digo Estas Estas frutas Se pagan A 100 vallas Los melocotones Que son los autóctonos Del pueblo Cada pueblo Como es distinto Pues Aparecerá con una fruta Concreta Y Esto Los mangos Y los cocos Que nos traemos De la isla tropical Se cotizan A 250 machacantes 250 vallas Nos dan Vamos a seguir Paseando por el pueblo Por aquí vemos Todo tipo de flores Y demás Diferentes personajes Este es un árbol Que se planta Es la plaza Del pueblo Donde se hacen Todas las festividades Y es un árbol Que plantas al principio Para darte la bienvenida Y los animalillos Como alcalde Va creciendo Hasta que se hace Enorme Y luego Posteriormente Vas a poder Sentarte por aquí Y demás Y ya digo Que aquí es donde Corren todos Los acontecimientos Del pueblo Luego hay otro tipo De frutas Que son de otros pueblos Yo tengo Aparte de melocotones Mangos y cocos Tengo cerezas Tengo cerezas Que no os voy a poder enseñar Porque las he saqueado Todas Para plantar Estos árboles Que veis aquí En pequeño Esos árboles Y es que las cerezas Nos pagan Por cada cereza 500 En la tienda De reciclaje Y es que Claro 500 Es un pastizal Es un pastizal Cada árbol Da 3 cerezas Y ahí podemos sacar Mucha pasta Este es el ayuntamiento Del pueblo Con la bandera Y demás Voy a entrar Y aquí vais a ver Una de las novedades A ver si Bueno Ahí está canela Ahí está canela Aquí a ella Le podemos preguntar Diferentes cosas Como consejos La opinión de los vecinos Que tiene el pueblo Cambiar la melodía Y la bandera Y el vecinos problemáticos Es básicamente Vamos a decirle que no Vecinos problemáticos Es básicamente Que nos podemos echar A un Podemos echar A un vecino del pueblo Que nos esté tocando Los cojones Hablando en plata Si nos sentamos En la silla Veremos que canela Acude Y podemos Hacer aquí Proyectos municipales Como el del puente Podemos trazar caminos Podemos poner Todo tipo de estatuas Fuentes y demás Para ir engalanando El pueblo Ahora no puedo hacer Ninguno Porque he concluido El puente colgante este De marras Que se inaugurará mañana Y me dice Que me tome el día libre En ordenanzas Podemos Poner varias ordenanzas Como por ejemplo Que el pueblo sea rico Con lo cual Te van a dar más dinero Por las cosas que vendas Pero las cosas que compres También van a ser Mucho más caras Como que el pueblo Este bien cuidado Todo ahí Todas las flores Todo reluciente Todo muy guapo O por ejemplo La ordenanza de vida nocturna Que es la que yo tengo Bueno Ahora no voy a hacer nada La que yo tengo activada Y que consiste En que Se amplían los horarios De apertura De las tiendas Porque como sabéis Ya dije antes Animal Crossing Transcurre en tiempo real Y Las tiendas Tienen un horario Y cierran Pues bueno Bastante temprano Y por ejemplo Yo que muchas veces Al trabajar a turno Tengo que estar En el turno De tarde Salgo muy tarde De trabajar A las once de la noche Entonces me gusta llegar Y poder hacer algo En el pueblo Y que no esté todo cerrado Porque claro Si no es Una auténtica jodienda Otras novedades De Animal Crossing La tienda de reciclajes Antes reciclábamos Vendíamos todos Los bichos que pescábamos Las frutas que recolectábamos Y demás En la tienda de Nook En la tienda de Nook El mapache este Cabroncete Que es un roñoso Y te marcha con toda la pasta De la hipoteca Y demás Pues lo vendíamos ahí Ahora aquí En reciclajes bártulos Pues podemos hacer esa función Y en esta pizarra de aquí Nos muestran Lo que pagan hoy bien Hoy pagamos más Por escarabajo nadador Eso quiere decir Que si pillas un escarabajo nadador Te van a pagar mucho más De lo que te pagarían Normalmente Si vendieras ese bicho Ese objeto Además en la tienda de reciclajes Que vamos a entrar ahora Podemos vender los nabos Que les compramos los domingos A la jabaliesta Que viene por ahí Y podemos mirar La cotización Todos los días Hoy por ejemplo Yo vendí 100 nabos A 55 Vamos a ver Aquí tenéis las opciones Oye compras nabos Y tal Entonces dice 55 Yo los he vendido Porque no me he acordado De conectarme A lo largo de la semana Para mirar la cotización Y esto consiste En lo del mercado del nabo En lo siguiente Suena un poco mal Esto del nabo Pero bueno Es así Los domingos Viene una jabalí Por ahí Por la mañana Que puedes pillarle material Puedes pillarle material Yo en este caso La semana pasada El domingo pasado Le había pillado Los nabos Creo que fueron a 95 A 95 Y le había pillado 100 nabos Me dejé un pastizal ahí Y luego La cotización esta Se ofrece De lunes hasta el sábado Una por la mañana Precio diferente Por la mañana Y precio diferente Por la tarde Yo lo sé No me he acordado De conectarme Y los he tenido que vender Hoy por la tarde A 55 vallas Con lo cual Os imagináis La pasta que he perdido Y o sea Me he comido Los nabos enteros Una auténtica jodienda Pero bueno Es lo que suele pasar Aquí vemos Uno de los personajes Por ahí de compra Vemos aquí Cactus y demás puestos Estos son cosas Que ponen los personajes Del pueblo a la venta Y tú a la vez Puedes poner En todas estas estantes Pues también Tus cosas para vender Que pueden comprar O los personajes Del pueblo O gente que te venga A visitar Y demás Vamos a salir Y vamos a ir a ver Otras partes del pueblo Como sabéis Se pueden coleccionar Fósiles Peces Bichos Y cuadros Eso lo vamos a ver En el museo Como digo Animal Crossing Transcurre siempre En tiempo real Es un juego Muy pancho Para desestresar Un poco Conectarse todos los días Ahí un cuarto de hora Media hora Para desestresar Un poco De lo que es Los juegos hardcore Tomárselo con calma No existe un final En Animal Crossing Simplemente es vivir la vida Avanzar Con las estaciones Ahora estamos en verano Pues tiene eso Todas las cuatro estaciones Con invierno Vemos nevar Y tal Es más frecuente Que llueva Hoy Por ejemplo Es verano Pero bueno Está lloviendo Cosas de la De la vida Pero Pero Se trata básicamente De eso Entretenernos Y pasarlo bien Un rato Y Ir tranquilamente Aquí En el panel Este Es donde se anuncian Los acontecimientos Del juego Por ejemplo El último que tengo Es del día 27 Que fue ayer Creo Hoy a partir De las Cuatro De la tarde Pues bueno Todos los artículos A mitad de precio En la tienda De Tendo y Nendo Pues eso Y por ejemplo Vamos a poner otros Anuncios Entra en vigor Una nueva ordenanza En Asturis La vida nocturna Que promulgué yo El día 23 Mañana solsticio Verano Como transcurre En tiempo real Todos los días Pasa algo Diferente en el pueblo Nos viene a visitar Algún personaje O hay alguna festividad O Hay algún torneo Mira Solicitud de donativos Para el puente colgante Aquí están los resultados Del torneo De Caza de bichos En el que quedé Primero con 71 puntos Como digo Que todos los días Se pasa Algo 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 Diferente En el pueblo Y eso es lo grandioso De 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 este Animal Crossing Desde la estación Podemos viajar A otros pueblos O que otros Vengan a visitarnos A mí Tenemos estas taquillas Que hacen a la vez De armarios Y podemos dejar ahí Nuestras cosas O Que la gente Que venga al pueblo Deje las suyas Vamos a ver Vamos a ir a ver Otra de las novedades Que no es como tal No es una novedad Como tal Porque ya estaba presente En el de la WI Que es la zona comercial Pero Ahora con la salvedad De que En WI Teníamos que coger Un Teníamos que coger Un autobús Para ir allí Y Aquí con cruzar Las líneas del tren Pues ya estamos En la zona comercial La zona comercial Yo la tengo ahora Sin desarrollar mucho Esta es la oficina De correos Donde podemos pagar Nuestros Pufos también Con la hipoteca Con el señor Nook A través del Cajero automático Esto es Bueno mira Vamos a empezar Por orden mejor Aquí tenemos Un Bonito mirador En el que podemos Sentarnos tranquilamente A charlar ahí Con los colegas O simplemente A ver como Como pasa el tiempo Aquí tenemos Una Máquina Para hacernos una foto Porque yo no os lo enseñé antes Pero cuando llegas al pueblo Te puedes sacar Este soy yo El 12 de junio Con mi cumpleaños Soy el alcalde Y tal Y puedes sacarte una foto Y esa foto La tienes que sacar Aquí en el fotomatón Esto es de cuando llegue Justo al pueblo Creo que Serán 500 vallas O algo así Me sablearon Por la puta foto Esto que veis aquí Está cerrado Esto está cerrado Esto está cerrado Estos son garitos Que se van desbloqueando En el juego Esto creo que es una discoteca O no sé qué historias Luego hay para vender Hay más rollos Bueno son diferentes tiendas Y demás Que se van desbloqueando Esta es la tienda de Nook Que es la inmobiliaria Realmente Es una de las novedades Del juego Nook ahora ya no regenta Lo que es la tienda De comprar cosas Sino que Tiene esta inmobiliaria Y aparte de pagarles La hipoteca Pues tiene aquí Para vender Pues diferentes cosas Para nuestra casa Para el exterior De nuestra casa Por ejemplo Tejados Vallas Puertas Buzones diferentes Y demás Y aquí es la asociación Esta de que te valora Que como tienes la casa Por dentro Te da una puntuación Y demás Y puedes preguntarle Al tío este Que está aquí El castor este O lo que sea La nutria O lo que cojones sea Pues Puedes preguntarle Cual es la valoración De tu casa En el día Luego aquí tenemos Como ya digo La oficina de correos Que puedes Que puedes enviar cartas O O puedes recibir regalos Descargados por internet Que cuelga ahí Nintendo y tal Y aquí en el cajero automático Puedes pagar Tu pufo Con 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 el señor Nook Con la hipoteca El señor Nook Aparte que puedes también Guardar pasta Guardar pasta Y ir haciendo Esta es la mítica tienda Que regentaba Nook Y que ahora Regentan sus sobrinos Tendo y Nendo Está sin desarrollar Es una puta mierda De tienda El tema es el siguiente Por lo menos En los otros juegos A medida que ibas Gastando pasta Comprando objetos Y demás Pues La tienda se iba Desarrollando Y haciéndose más grande Aquí Me consta que Llega a tener Incluso Ser en plan De centro comercial Con tres pisos Y vender una cantidad De objetos Ahora es un chamis Es una puta cueva Aquí Mierdosa Roñosa Con esa tela araña Ves aquí Agotado Y es que una de las cosas Que tiene Animal Crossing No este Sino ya desde Todas sus entregas Es que al transcurrir En tiempo real Tú cada día Que vienes a la tienda Hay objetos nuevos Hay objetos Completamente nuevos Que si por ejemplo Hoy no pillas esto Pues mañana Posiblemente no esté Y Quién sabe Cuando vuelva a aparecer Puede pasar un año Puede pasar un mes Puede Quién sabe Cuando puede volver a aparecer Ese objeto Así que no tienes que andar Siempre con pasta encima Y no dejar pasar la oportunidad Yo no sé cuándo se desarrollará Esta tienda Si es por el mismo tema De gastar pasta Como en los otros Animal Crossing Pues bueno Pasará tiempo Hasta que llega a desarrollarse Esto que vemos aquí Esto que vemos aquí Ahora Es una de las nuevas tiendas Que se ha creado En el pueblo Pues hace Muy pocos días Es una tienda De jardinería Vale Regentada por este ser extraño Llamado Andulio Un nombre Acojonante Y aquí puedes comprar Plantas Para sembrar Tenemos aquí Árboles Y una regadera Para poder regar Las plantas Como digo Esto Llegué un día Por aquí Por la zona comercial Y estaba todo Vallado En plan Rollo obra Con andamios Y demás Y al día siguiente Pues ya Hecho a funcionar Aquí Se supone Que van a abrir También otra tienda Ya digo Como el tiempo Cuando se vaya Desarrollando El área comercial Y aquí Es las hermanas Manitas Estas de Marras En la que podemos Comprar básicamente Ropa Y hacer también Nuestros diseños Por ejemplo Vienes aquí De visita Y te puedes llevar Este precioso diseño Con la bandera Del pueblo Que yo mismo hice Y con un lema Ahí por atrás Luego puedes comprar Esto va variando Todos los días Puedes comprar Camisetas Y pantalones Que ya digo Que va variando Todos los días De hecho Yo la ropa Que tengo puesta Aquí Que podéis ver Esta camiseta Esos pantalones Esos pantalones Rollete militar Y esta gorra Las he adquirido aquí Lo de la gorra Como vais a ver ahora Viene de esta parte Esto es como una parte Más exclusiva Más en plan boutique Aquí puedes comprar gorros Complementos como gafas Y tal Y en esto Que está vendido Puedes pillar paraguas Esto se va a desarrollar También Y más adelante Te van a vender Calzado E incluso calcetines Para nuestro personaje Como está lloviendo Vamos a poner aquí Tirarnos el pisto Y poner aquí El paraguas Que he comprado Precisamente ahí En la tienda Este es el museo Mítico de Animal Crossing Están todas las entregas Aquí se puede consultar La guía de exposiciones Del museo Y ver Quien ha cazado Los bichos Y quien los ha donado Donado por visarma Y tal Mariposa No sé qué historia Es el carapín Y no sé qué más Claro Esto lo trae así Porque Técnicamente Si pueden venir Coleguillas A visitarte el pueblo Y pueden También hacer Sus propias donaciones Y saldría ahí Registrado su nombre Las donaciones Como sabéis De fósiles Y demás Se hacen a través De este pajarraco Que hay aquí Y luego Esas Donaciones Las podemos ver Exhibidas En las diferentes Salas Que tiene el juego Por ejemplo Esta es la de los peces Ahí los veis flotando Y Aquí por ejemplo Vais a ver Los tiburonzacos Que me he pillado yo Podéis Sentaros ahí Y observarlos O podéis Venir aquí Y ahí veis Lo que está exhibido Si pinchamos encima Pues nos da Nos dice Cuando se cazó Este bicho Quien lo donó Y nos da Una explicación De De que es el bicho En sí ¿No? Con los Con la cruceta Que vemos aquí Podemos cambiar La cámara Ahí la veis Si doy Hacia arriba Pues se pone así La cámara Si doy hacia abajo Volvemos a la posición Original Izquierda y derecha Vamos rotando Por ejemplo Nos podemos venir aquí De panchos Y ver aquí Todo el espectáculo Este Veis el tiburón Martillo Habéis visto Bueno Eso es un pez luna O algo así Y hay un tiburón Y hay un tiburón Zaco blanco Que me he traído De la isla tropical El martillo Lo he pescado aquí En el pueblo Pero el tiburón blanco Lo he traído De De la isla tropical Ahí lo veis En todo su esplendor Impresionante ejemplar Vamos a salir Otra vez Hacia afuera Pues así Todas las alas Esta es la de los peces Tenemos la de los bichos La de los cuadros Y La de los fósiles Todo ahí con su explicación Quien lo donó El día Y demás Como ya digo Animal Crossing Es un juego Pues eso Para tomárselo De panchos Es un gran juego Un juego de 10 Realmente Es algo Novedoso Que No sé Esa propuesta De que Transcurra En tiempo real De que No sé Que no tenga Un final Definido Ni nada Puedes jugar El tiempo que quieras El tema De que los bichos Salgan Concretamente A ciertas horas Del día En diferentes épocas Del año Nos obliga En todo momento A estar conectados Si queremos completar Nuestras colecciones De bichos Y tal Conectados al juego Intentar Pues bueno Ir mirando A ver En que épocas Del año Salen Cada Cada pez Cada tal Los peces Por ejemplo Está todo Muy realista Hecho Hay peces De río Hay peces De río Y de diferentes Tramos del río Claro No es lo mismo En la parte alta Del río Que en la parte Media En la parte baja Así como no es Salen Peces diferentes Por ejemplo En estos lagos Que vemos aquí Veis ahí Flotar un pez Y en la mar Y luego En la isla tropical Y claro Tiene sus propias especies Que podemos traernos Aquí a la isla Como digo Animal Crossing Es un juego de 10 Es un planteamiento Totalmente diferente Que nos sirve O yo por lo menos Lo uso Para Para desestresar Un poco De lo que es De lo que son Los juegos hardcore De tanto pegar tiros En el XCOM En el GTA Y demás Y yo lo uso Para eso Veis que la hora Está en todo momento En la parte baja O la fecha y la hora En la parte baja Izquierda De aquí De la pantalla Y es como Transcurre el juego Pues Sin más Antes de acabar Aparte de recomendaros Lógicamente 100% Que compréis El juego Y que lo Disfrutéis Todos aquellos Que Tanto los que lo Conozcáis Como los que No lo conozcáis Invitaros eso Que si queréis Visitar el pueblo Algo Me escribáis Por privado Y os Daré mi código Amigo Para que me Agradezca la lista Ahí Antes de acabar Antes de acabar Como quiero decir Quiero agradecer Agradecer a todos Los que comentáis En el canal Dar la bienvenida A todos los nuevos Suscriptores Ya somos unos cuantos Y agradecer Sobre todo eso El feedback Que dais A través De los comentarios Me consta Que el último Vídeo Ese Nuevo programa Uno contra uno Que Ahí veis La musiquilla Al ser las ocho En punto Musiquilla Que podéis Como habéis visto Cambiar en el ayuntamiento Si sabéis Algo de música Que podéis componer Ahí con las notas Y tal Como digo Eso Agradecer el feedback Y me alegro mucho Que haya gustado El programa Este nuevo Del uno contra uno Que hemos tenido Ahí inaugurando Con el amigo Y crack David Caldez Hablando Ahí de las sagas Platterhouse Y demás Esperemos que vengan Nuevos capítulos De uno contra uno A ver si se anima La gente A participar Y Nada Deciros Que Animal Crossing Eso es un Es un gran juego Os lo recomiendo Completamente Y Que nos vemos En el próximo vídeo Chavales Pasadlo bien Un saludo Y que tengáis Buenas vacaciones Tres Gracias.